Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 1 por 8, 8 baja el más, 9 por 5, 45 y ahora los de abajo, 9 por 8, 72. Arriba la suma, 53 y con el 72, ¿se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque no se pueden dividir ambos entre un mismo número. 72 se podría entre 2 o entre 3, pero 53 no. Así que ahí termina. ¡Gracias!